En la firma de convenio entre la Confederación de Trabajadores y Campesinos y el Seguro Social, el delegado del IMSS, Flavio Carlos Rosado, manifestó que la prevención es de suma importancia ante el incremento de enfermedades degenerativas que ataca a personas más jóvenes y en el caso de los trabajadores los deja sin poder laborar. En el evento la firma es con el afán de que los trabajadores tengan mayor acceso a los servicios de salud y puedan mediante estos prevenir enfermedades para evitar riesgos en la salud que en muchos casos los dejan fuera del ámbito laboral. También el funcionario dijo que se están invirtiendo en más hospitales para poder cubrir la demanda toda vez que en el Estado hay más de medio millón de personas inscritas en el seguro. en que toda nuestra experiencia, que es la razón por la que existimos, tenga más calidad y calidez.